Me gusta buscar un poquito pues cosas que sean diferentes y que la gente pues venga y diga pues mira pues esto no lo no lo encuentras en otro sitio o por lo menos no lo encuentran en la zona. La idea de la tienda vino un poco rodado en mi caso porque yo de jovencita mis padres ya tenían una tienda empezaron cuando empezó el tema del turismo rural aquí en Taramundi pues ellos abrieron una tienda en el año 90. Como en el 95 así compraron la casa donde yo actualmente tengo tengo la tienda hoy. Y poco a poco la fuimos reformando y se abrió como tienda un par de años después. Como en el año 2000 o así ya me hice yo cargo de la tienda. Me quedé con ella y con la gestión. Así que bueno pues un poco la cosa empezó por ahí en el caso de ponerla en la tienda. Poco a poco pues fuimos metiendo productos de Taramundi tanto en alimentación, todo lo que son los quesos, la sidra, todos los productos que se elaboran aquí tanto aquí como en la zona. La gente cuando viene a Taramundi yo creo que tiene un montón de cositas para ver, ¿no? Tiene tanto rutas de senderismo como las visitas a los conjuntos etnográficos, los talleres que son visitables, las tiendecillas que siempre pues en el momento en que tú haces la visita por ahí, por las rutas y tal y a última hora de la tarde, pues oye, es un momento estupendo para dar una vuelta por las tiendas, tomarse algo por ahí, una cervecita en el bar. La verdad es que para lo pequeñito que es pues tiene un montón de servicios que te ofrece y yo creo que cuando vienes de visita, para nada tienes tiempo a aburrirte. A mí la verdad es que me gusta mucho mi trabajo y disfruto estando en la tienda. Tenemos variedad tanto de producto gallego como asturiano, en sección de productos así en ecológico y después productos naturales, lo más naturales y más diferentes posibles. Después en cuanto a cerámica, pues a mí me gusta mucho la cerámica asturiana. Tenemos un artesano sobre todo que hace cerámica la del Rayo, que es una de las más antiguas de Asturias. Tengo artesanía de cuero. En cuanto a joyería, pues también me gusta buscar un poco diseños y y artesanos que hagan cosas diferentes. Que cuando llevas esa joya, que todo el mundo se fije en ella, cuando llevas esos pendientes o cuando llevas ese colgante, que llevas un poco una parte del artesano contigo. Como la navaja es un producto típico también aquí, evidentemente también lo vendemos de varios de los artesanos que tenemos aquí en Taramundi. Y aparte vendemos evidentemente las nuestras, que llevamos con el taller de navajas, pues unos diez o once años. Y nuestro punto de venta principal de navajas de las que producimos nosotros es en la tienda nuestra, porque es uno de los puntos más importantes de venta. Estamos en la zona alta de Los Oscos, ya que es una zona que hay abundante breza. Somos fabricantes de navajas y cuchillos de la marca FV Taramundi. Llevamos unos diez años trabajando, somos una empresa de nueva creación. Y hoy estamos con el principio de la navaja, que es reparar la madera, ya que un 40% de la navaja es madera. El brezo lo cortamos en los meses de diciembre y enero en la luna menguando, porque es cuando la madera tiene menos sabio. El brezo, debido a la dureza que tiene, lo que hacemos es hervirlo en agua para que después no agriete tanto. Digamos que le baje un poco la dureza. Una vez que tenemos la madera preparada, cortamos la chapa, tanto para las virolas como para las hojas. Este acero, cuando viene, viene en chapas, lo cortamos en láminas y después en el troquel, lo que nos hace es que nos pone la marca, la uña y nos corta la preforma de la hoja. Cuando la tenemos cortada, lo que tenemos que hacer es que quede bien enderezada y después la templamos. En el temple es donde va la calidad de la navaja. Las templamos en humor, entre 1000 grados y 1050, sobre 1030 aproximadamente. Las sacamos y templamos en aceite. Y ahí ya estaría la hoja dura. El afilado final siempre es a mano. Una de las características de la navaja de Taramundi siempre fue el afilado a mano. El proceso de la virola, cortamos la chapa, la forma de lo que es la virola y la envolvemos. Y ahora nos quedaría hacer el mango de madera. Lo torneamos primero en un torno y después acabamos de hacerle la forma en un torno de control numérico. Le hacemos el aserrado donde entra la hoja. A partir de ahí ya montamos la virola en el mango, la ajustamos y montamos la hoja. Le ponemos el eje y ya estaría la navaja montada. Lijamos y barnizamos la madera. Sacamos filo a la hoja. Pulimos la virola y la hoja. Y ya como acabado final sacamos brillo a la madera y la prueba de filo. Y a partir de aquí lo pasaríamos a tierra. Se lo llevaría a mi mujer y a ella que las venda. Nosotros las navajas que hacemos a mí me gusta es ponerlas en la tienda. Y cuando estamos probando un material, por ejemplo, pues ponerlo y ver a ver qué es lo que comenta el cliente. Si le gusta, si se fija. Y yo creo que la calidad es una calidad buena. Intentamos innovar todos los años, meter algún material nuevo o hacer algún diseño un poquito diferente. Y yo creo que es una cosa que nos diferencia un poco a nuestro taller. La satisfacción es, sobre todo, que la gente pruebe el producto y que vuelva a buscarlo otra vez. Entonces eso es que les ha encantado y que les gusta lo que se lleva, que es fundamental. Gracias por ver el video.